El diestro José Ortega Cano no gana para disgustos últimamente. El que fuera marido del Rocío Jurado no parece levantar cabeza, sobre todo desde la separación de la diseñadora gaditana Ana María Aldón. Tras conocerse hace unas semanas de boca de Ana María que el diestro no estaba cumpliendo con sus obligaciones de manutención hacia su hijo, ahora la revista Lecturas ha sacado a la luz los problemas económicos que estaría sufriendo el diestro. Según ha explicado su director, Luis Pliego, en Tardear, el torero no ha presentado cuentas de sus negocios desde el 2016. A esto se le suma deudas con el ayuntamiento, impuestos que no pagó, son impuestos impagados y luego es una deuda que él avaló. Yo cuento lo que hay en las notas. Pone que es un aval. Él avaló bancariamente a alguien y no se ha pagado el crédito y eso está anotado en su casa. Casi llega a las manos con la prensa. Unas deudas que podrían superar los 100.000 euros y por las que ha sido preguntado hoy el diestro a las puertas de su casa en Fuente del Fresno. Y a juzgar por su reacción parece que no le ha gustado un pelo que la noticia haya salido a la luz. Y es que el viudo de Rocío Jurado ha perdido la paciencia con la prensa allí congregada. Visiblemente molesto. Ortega Cano al montarse en el coche ha soltado. Y dos a tomar por culo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale ya, hombre? Todo ello lanzando un manotazo hacia el micro del compañero de prensa y con numerosos aspavientos. El caso es que tiene motivos para el enfado, ya que por culpa de esas deudas podría perder su casa de Fuente del Fresno. Por embargo, la situación económica del torero es seria grave. Ya son muchos los que piensan que su vuelta a los ruedos a los 70 años tiene que ver más con la necesidad de dinero que por nostalgia de los ruedos. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.